¿Qué tal amigos? Nuevamente con ustedes José Lara, presidente de Adelante Reunificacionistas con nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy domingo 18 de agosto. Un informativo perdón, un poquito corto, vamos a hablar de del asunto de Luma y de lo ocurrido en Puerto Rico, disculpen, en Puerto Rico en estos días debido al paso de la tormenta Ernesto. La compañía Luma es una compañía que se creó para que viniera a hacerse cargo de la red eléctrica de Puerto Rico. Sabido es que estas personas no tienen ningún tipo de experiencia, es otro chanchullo inventado por el gobierno para salirse con la de ellos y nos están robando el vivir. Esta tormenta que ahora es huracán más arriba de Puerto Rico, en el último minuto gracias a Dios se desvió y no entró a tierra haciendo daños mayores. Hizo unos grandes embates en la isla, casas derrumbadas, postes caídos, el sistema eléctrico que está en tan buen estado, una enorme cantidad de abonados por toda la isla quedaron sin corriente, sin luz, sin energía eléctrica, carreteras inundadas, carreteras llenas de escombros, o sea, el daño, se aumentan las carreteras cerca de la costa como esta que pueden ver aquí, pues esto es típico de un país tropical. Ríos salidos de su cauce que lo inundan todo, carreteras, vecindarios, las pocas áreas en donde hay agricultura. Miren esta carretera, por ejemplo, completamente cubierta por el agua y cerrada, no se puede usar. La cosa es que aunque ya pasó lo peor con la tormenta, el mayor daño que hacen estas cosas no es el viento, es el agua. El agua que arrasa con todo, que se lo lleva todo, que lo inunda todo, que lo destruye todo y que tarda, tarda en bajar. Siempre bajan las aguas, pero tardan en bajar. Se estiman en miles de dólares las pérdidas en varias fincas devastadas, como esta que vemos aquí. Vamos a hacerla un poquito más grande, podemos ver, eso es una tala, lo que llamamos una tala de plátanos. Ahora es empezar de cero nuevamente. Estas fueron las palabras del agricultor Marvin Guzmán Maldonado, para quien se repite la historia de perder el 100% de su cosecha de plátano, unas 20.000 plantas con frutos casi listos para el recogido en la finca Guzmán, en el municipio de Maunabo. Eso es en la costa sureste del país, por donde más cerca pasó Ernesto. La cosecha malograda por la tormenta tropical Ernesto representaba la fuente de ingreso para la familia Guzmán, por lo que la agricultora aseguró al diario Primera Hora que las pérdidas han sido bien grandes. La finca que tenemos en el barrio Cascadas de Maunabo, hemos tenido una pérdida de un 100% de todas las plantas, de las matas de plátano, matas que estaban ya paridas, es decir, tenían frutos. Nosotros vivimos de esto, esta es la fuente económica de nosotros, y te digo de nosotros porque los hijos míos también tienen fincas, expresó entre sentimientos al agricultor, quien no encontraba las palabras adecuadas para expresar lo sucedido. Otras cosechas se afectaron en áreas altas del municipio de Barranquitas, a raíz de los fuertes vientos que se registraron en la zona, compartió un usuario de las redes sociales. Este caso replica lo sucedido tras los pasados huracanes Irma en el 2017, María en el 2017 y Fiona en el 2022. Fenómenos que provocaron incluso una escasez de plátanos y guineos, frutos que en esos momentos tuvieron que ser importados desde Costa Rica. Para entonces, el proceso estuvo plagado de contratiempos y se decomisaron contenedores de esos frutos en aduanas. Es decir, nunca llegaron al pueblo. Fueron traídos, importados desde Costa Rica, pero nunca llegaron al pueblo. Fueron decomisados. El secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González Beiro, indicó que aunque todavía es prematuro considerar la importación de productos agrícolas, se entiende que definitivamente no se importarán plátanos, pero estarán atentos a la posible pérdida de cosechas de guineos. Guineos es lo que llaman banana, banano en otras partes del mundo hispánico. Hasta ahora no tengo reclamaciones de nada. Los mayores daños hasta ahora son en plátanos, hortalizas y por inundación. Sobre todo, hay mucho daño en plátanos en el este y en las zonas altas de la montaña, indicó González Beiro. El titular de Agricultura destacó que estarán realizando y recibiendo los informes de daños de entre el día miércoles y jueves de esta semana pasada para estimar a cuánto ascienden las pérdidas. La finca Guzmán estaba asegurada por la Corporación de Seguros Agrícolas, la CSA, y estarán próximos a erradicar su reclamación al seguro por las pérdidas, indicó por su parte el agricultor. Mientras, el director de la CSA, Javier Lugo Rullán, comunicó en declaraciones escritas a este diario, el diario primera hora de quien estoy sacando este artículo, y que agradecemos al reportero Efraín Montalbán Ríos, que hasta el momento no se han recibido reclamaciones. Los agricultores tienen cinco días para realizar reclamaciones desde el momento en que se cese la emergencia y se restablezcan las comunicaciones, indicó Lugo Rullán. También se pierde en el café. Otro sector que ha reportado pérdidas fue el sector del café, el cual estaba supuesto cosechar la primera ronda en estas semanas. Los fuertes vientos provocados por el temporal, que alcanzaron hasta 70 millas por hora durante su paso por esta isla, afectaron las plantaciones, confirmó la directora ejecutiva de Agricultores de Puerto Rico, Vanessa Piñero Solano. El problema de esto es que, como estaban empezando a cosechar, porque el primer café maduro salía ahora, pues ese café maduro se fue todo, confirmó Piñero Solano. No obstante, los daños son preliminares, puesto que todavía no se han visitado todas las fincas, subrayó la directora de la asociación. A su vez, Piñero Solano indicó temprano en la mañana del miércoles que a nivel federal ya comenzaron a recibir reclamaciones ante la Farm Service Agency, según habría confirmado su directora, Wanda Pérez. Además, destacó que las incidencias que han recibido de parte de agricultores, principalmente el área este del país, donde se sintieron los vientos más fuertes de la tormenta Ernesto y en donde se mantuvieron las alertas de inundaciones repentinas. Tengo información que la Farm Service Agency ya está recibiendo reclamaciones. Es importante que los agricultores busquen sus documentos y su evidencia de pérdidas para hacer su reclamación, informó la líder de los agricultores en la isla. Asimismo, la AAPR se hizo disponible a los agricultores que necesiten ayuda o asistencia durante la emergencia. Aunque el diario Primera Hora intentó comunicarse con Farm Service Agency para obtener información sobre la cantidad de reclamaciones que han recibido, al momento en que hubo la publicación de este reportaje, no hubo respuesta. El secretario de Agricultura, en tanto, dijo en conferencia de prensa que en el sector de la leche no se han registrado incidentes. Puerto Rico es una isla tropical. Se encuentra con el Océano Atlántico al Norte y el Mar Caribe en las otras tres costas, este, sur y oeste. Es decir, está en el área de lo que llamamos el Caribe. Es una isla caribeña. Y esta zona es un famoso callejón de los huracanes. La palabra huracán, huracán, es un vocablo taíno de los indios taínos. Una de las cosas que nuestro idioma español recibió, la aportación de los indios taínos. Y tenemos entendido que, dicen los estudiosos, originalmente se pronunciaba huracán, huracán, como si tuviera una jota. Lo mismo que sucede con la palabra hamaca, que también es taína. Era jamaca. Tenemos que tener en cuenta cómo evoluciona el idioma y probablemente, por unas razones que no estamos del todo seguros, que habría que investigar. Es muy probable que tenga que ver con el hecho de que la letra jota no se dibujaba como se dibuja al sol de hoy. No se dibujaba. Recuerden el caso de la X, que suena como J en el caso de Javier y en el caso de la palabra México. Sigue siendo una X. Y lo mismo ocurre con la letra jota, que se convirtió en H. Pero esa no es la única teoría que hay con esto. Porque si tenemos que tener en cuenta es que, siendo Puerto Rico una isla tropical en el mar Caribe, en un callejón de huracanes, este es algo que continuará pasando, querramoslo o no. Ha habido temporadas de hasta 40 años en que no ha pasado un huracán. Pero en las últimas décadas hemos tenido la lamentable visita de estos fenómenos atmosféricos. Bastante seguidas. Irma y María en el mismo mes de septiembre del 2017. Fiona en el 2022. Y ahora Ernesto que estuvo bien cerca de tocar nuestra isla. Los daños no fueron mayores. Porque el huracán no tocó tierra. El viento no hizo tanto estrago. Pero bastó con los vientos que soplaron, como pueden ver en esta foto. Y el problema que tenemos con el agua. Los lugares tropicales, no solamente en el Caribe, sino en las islas del Pacífico. Los famosos ciclones o tifones. Tienen muchos nombres, pero es más o menos la misma cosa. Son la orden del día. Es del gobierno la responsabilidad de ponerse a trabajar para remediar la situación lo antes posible. No olvidemos que después del huracán María, un huracán de categoría 4, que cuando tocó las islas municipios de Vieques y Culebra era de categoría 5, que eso es una monstruosidad, hizo un daño tremendo. Y Donald Trump era presidente por los problemas que hubo con su actitud para Puerto Rico, los políticos corruptos de Puerto Rico, todo lo demás allá. O sea, pues hubo serios problemas. Presentar la ayuda, recibir la ayuda que el gobierno federal tenía que darnos. Si somos de su propiedad, ellos tienen que lidiar con su propiedad. Aquí vive gente. Aquí vive gente. Esta no es una isla despoblada. Y tanto que dicen que los puertorriqueños somos ciudadanos americanos, pues con más razón ellos tienen que lidiar y ayudar y defender y proteger y proveer para sus ciudadanos. Como he dicho, esto es un informativo corto. Gracias a Dios que lo pudimos hacer, porque mucha gente estuvo sin energía eléctrica. Por un par de días, hay algunos que todavía no se les ha restablecido el servicio. Y eso afecta la producción también de este informativo. Déjame tus comentarios en la parte de abajo de la página. No olvides tocar la campanita. Dale like. No olvides tampoco ir a la página adelantereunificacionistas.com y entrar a la plataforma Patreon para hacerte patrocinador y mecenas, que ahora puedes hacerlo con nada más 5 dólares mensuales. Y por favor, piénsalo bien, puertorriqueño que resides en Puerto Rico, especialmente me dirijo a ti. Piénsalo bien. Comunícate con adelantereunificacionistas. Porque nos gustaría mucho que tomaras el paso de unirte a esta asociación. Una asociación que está creciendo, que está mejorando y que tiene mucho trabajo por hacer. Así que te extiendo una invitación. ¿Quieres ver cambios? ¿Quieres que se haga justicia? ¿Quieres que se provean soluciones verdaderamente viables? Únete entonces a nosotros. En la unión está la fuerza. Aquí estamos para servir. Sin más, cuídate mucho. Un placer haber llegado a tu hogar en este domingo 18 del mes de agosto con nuestro informativo Adelante TV Noticias. Nos veremos la semana que viene en el Mientras Tanto. Que estés muy bien. Y que Dios te bendiga. Hasta luego. Chao.